La Junta Nacional de la Unión Sindical Obrera sesionó en Barranca Bermeja. En este espacio, la Central Unitaria de Trabajadores socializó sobre la reforma pensional, laboral y en materia de salud que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Básicamente queremos hablar de la importancia del momento político que vive el país, del debate de país alrededor de reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud, del momento de oportunidad que tendría la Uso, de participar activamente en estos debates, de los elementos del Plan Nacional de Desarrollo, las bases, el articulado, el plan plurianual de inversiones, donde se discute todo el tema de transición energética, por ejemplo. Entonces queríamos contarle a la Uso qué estamos pensando desde la CUT, pero invitarles también a que se suban a este debate de país, a que presenten propuestas desde el sindicato y que ayuden a que estas reformas para los trabajadores y trabajadoras del país sean posibles. El Comité Ejecutivo de la CUT también se refirió y envió un mensaje a la Comisión Negociadora de la Organización Sindical en el marco de lo que será la nueva negociación de la Convención Colectiva de Trabajo Uso-Ecopetrol. La Junta Nacional y la Comisión Negociadora tienen que estar a la altura de las circunstancias, a la altura del momento del país. Creo que hay posibilidades de cambio, así lo hemos planteado desde el Comité Ejecutivo de la CUT, esas posibilidades de cambio dan vía a transformaciones. Si la Uso entiende el momento y sabe plantear una negociación con mucho contenido político, con mucho contenido social, que contribuya al modelo de cambio de país que se está planteando, que ponga a los trabajadores a pensar desde Ecopetrol y desde la industria en la transición, que ponga el debate de pensiones, de salud, alrededor de los derechos de los trabajadores, de recuperar algunas cosas que otros gobiernos neoliberales le arrebataron a los trabajadores petroleros.